Tiene que dar el pase todo el equipo y se va a colocar un jugador pico aquí. Bien, ahora no hay que meter el pase de los equipos ni números, ahora simplemente tiene que decepcionar dentro del área del jugador atacante. no se puede entrar no se puede entrar no se puede entrar no se puede entrar ¿estos sueles que hay que entrar? no se puede jugar y lo que se lleva a la zona es que hay que entrar diga que no puede entrar no puede entrar en esa zona ¿que la ha roto sin? Gracias por ver el video paraήσ Terra. El primero es capaz de ver el video. Gracias por ver el video. Aquí está Mario. Vamos atrás. ¡Por segundo! ¡Por segundo! A la luz. Y ya va un cambio. Claro, ya va un cambio. ¿Kangono? ¡Tío, vamos! ¡Ambra, te lo tengo! ¡No tiras ya! ¡Tío, vamos a desgastar un atentado! ¡Qué pasa! ¡Eh, vamos! ¡Eh, vamos! ¡Eh, vamos! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Se iba a morir! ¡Ahora vamos! ¿Qué? ¿Lo puede asistir? ¿Ahora es que tú no vas a morir? ¿Ahora es que tú no vas a morir? ¡Ni, nos vamos! ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! ¡No, eh! ¡Ah, me lo enseñamos! ¡No, eh! ¡No, eh! ¡No, eh! ¡No, eh! ¡No, eh! ¡Gracias! 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 ¡Más loco! ¡Gracias! ¡Esciones! 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 ¡No es un gol! ¡Bueno! ¡Casi! ¡Casi! El equipo van cuarto, que sí, yo no puedo tapar. De hecho, eh. Ahí, ¿eh? ¡Fuera! 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 ¡Chupa! ¡Adiós! Bien, paramos. Ahora vamos a empezar a batallar el que pasa. ¡Adiós! Dani, empezamos el cuidditch ya a lo mejor hay que pasar un par bien, ahora igual que antes, solo que tenéis que intentar colar el frilbit en la portería no podéis meteros, fijaros que hemos hecho una área muy pequeña es decir, el cor no podéis meteros en la línea del cor, en ese campo ya está fijaros que es musical, así que no vayas a tener problemas en el interior, vale pues va, saca el equipo que tiene que sacar chequen eso que trata, por eso está loco queeeeh queeeeh que no hay contacto si si es de loco es de loco eh que segundo eh no te lo he sacado, un poco mal un poco mal este lo he explicado antes cuando este no tiene árbitro por eso le digo la idea de que en un momento vamos a estar lo que pasa es que al principio ha habido no hay árbitro es que en la realidad es que en la realidad no hay árbitro por eso quería que ellos mismos como nunca lo hacemos así lo que pasa es que hay un grupo que pero bueno, ahora pues no hay árbitro no hay árbitro no hay árbitro no hay árbitro huuuu no hay usted hastahouse si y ah super sus ¡Cuidado! 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 Última. ¡Cuidado! 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 Ahora cada uno de vosotros seguimos los mismo...